Hay diferentes medios que usamos para llegar a esa meta, ¿no? A veces con lo que le decimos un warning o simplemente diciéndolo, mira, lo que estás haciendo es incorrecto, por favor no lo hagas más, es suficiente. A veces la violación es tan significante que merita una multa, ¿ok? Y nosotros, eso siempre es lo principal detrás de cada vez que una persona es parada por un policía del Doral. Es tratar de corregir lo que estaban haciendo y darle esa educación, ¿ok? Yo traje unos números para prestarles. En el año 2018, en el año pasado, nosotros pusimos 6,606 multas de velocidad. Wow. Just, no todas, todas las multas simplemente de velocidad. Y en la calle esta que estamos hablando, en la 58, se pusieron 597 multas. De las 6,606. De las 6,606. So, sí estamos ahí. Obviamente no estamos ahí 24 horas al día. Y también dependemos mucho del público. Me agradece que tú me estás contando esto porque ahora yo puedo llevar esa información. Y a veces, tú sabes, dependemos del público que nos contacten. Y muchas personas sí lo hacen. Y entonces nosotros usamos esa información para poner a los muchachos ahí, para que vigilen y pongamos patrulla para evitar que siga pasando. Es que el problema después, lo que sucede es que después viene la tragedia. O sea, después viene el problema que es más grande. Claro, hay que evitarlo. Por ejemplo, lo que pasó en el 2017, que es lo que estamos, que una persona a exceso de velocidad llegó. Y el problema, no solo en este caso, fue hasta cierto punto bien que no haya matado más gente, ¿no? Pero puede llevar a una gente que no tiene absoluta... Ahí hay mucha gente... Que hubiera ido caminando. Que va caminando porque yo veo que... Gracias a Dios lo pasó. Sí. Sí, que podría ser un problema más grande. Claro, y es importante que principalmente las personas comenten cuáles son sus dudas. Por ejemplo, lo que Giovanni acaba de comentar del tema de un carro de policía en la 97. Son temas que la comunidad necesita decir y que para eso estamos, para evitar, corregir. Porque no solamente la policía coloca multas, sino que también hace una prevención y una corrección. Que es muy importante. Correcto. La educación antes de todo eso. Sí, señor. Claro que sí. Entonces, vamos a ir con otra pregunta que también es un tema que la comunidad tiene en duda. Y solo el tema de las cámaras corporales. Entonces, explíquenos un poco de cómo funcionan esas cámaras corporales y la evidencia tan importante que es en el momento de un juicio. Bueno, primero que nada, le agradezco la invitación para poder compartir y poder educar a nuestra comunidad. La cámara corporal es parte del compromiso a la responsabilidad profesional y a la transparencia que tiene el alcalde y el consejo de la ciudad con la comunidad de Doral. Eso es una cosa que es una tendencia que se ha visto en los últimos años a través de todos los Estados Unidos. Y significa para nosotros, en la cámara corporal, se puede decir que es el futuro de la policía. Es una cosa que no se va a disminuir. Es una cosa que se va a ver más y más. Yo te diría que gran parte de los departamentos en los Estados Unidos de policía tienen ya, están utilizando el uso de la cámara corporal. La cámara corporal, simplemente de la manera que funciona, el oficial, al comenzar su turno, se la pone. Es una cosa que va puesta dentro de la camisa, con un imán. La tiene ahí durante todo el turno de patrulla. Los requisitos, los reglamentos de nosotros dicen que cada vez que él vaya a tener un intercambio, que vaya a tener una interacción con otra persona como producto de sus labores como policía, tiene que activar la cámara. Cuando él se va, cuando él sale, cuando él, el oficial, cuando él o ella sale de la estación, la cámara está en modo de stand-by, en modo de espera. Cuando él detiene un carro, una parada de tráfico o cuando responde a una escena de un crimen, automáticamente tiene que activarla. Y eso va a captar todo video y audio de ese desenlace que vaya a tener con el público. La conclusión del turno del oficial, esa cámara se introduce en un aparato, el cual suceden dos cosas. Primero que nada, la batería de la cámara se recarga. La otra cosa que sube es, todo el video y todo el audio que fue grabado durante el turno de ese oficial, se sube a una nube. O sea, se hace un upload donde se mantiene archivado por 30 días. Al final de los 30 días, el sistema de administración de video automáticamente recicla. Se puede decir que borra el video, porque si vas a mantener todo el video perpetuamente, pues el costo sería, como dijo el abogado, sería una cosa que es prohibida. No se puede, vaya, estás hablando cientos de miles de dólares al año, porque el problema es que el video, de la calidad del video es un video de alta definición, que tiene una calidad muy, muy, muy buena. Por lo tanto, como sabemos, en el mundo digital, mientras más calidad tiene el video o el audio, pues más espacio de estoraje, más espacio se necesita para almacenarlo. El público tiene acceso a estas grabaciones. Una de las cosas que sí quiero aclarar es que la privacidad del individuo es de mucha importancia para nosotros. Nosotros, si lo grabamos en su residencia privada, por ley, cualquier grabación que sea hecha dentro de una residencia privada, no puede ser difundida al público. O sea, que si usted tiene preocupación de que vamos a ir a su casa y que le vamos a grabar, eso no es una cosa que va a suceder. Nosotros no queremos captar todos los desenlaces y todo lo que vemos. Por ejemplo, si a nosotros nos llaman a una llamada de primeros auxilios, vamos a decir, de una persona de la tercera edad, la cual se cayó mientras salía del baño. Bueno, nosotros no tenemos interés ninguno en grabar a una persona que esté en paños menores. Claro, por supuesto. Eso no lo vamos a grabar. El oficial tiene la discreción de poder desactivar la cámara por las razones que él o ella pueda documentar el por qué desactivó la cámara. Eso sí tiene que poder demostrarlo. Si, por ejemplo, el oficial responde a una escena de un crimen y hay una persona que dice, mira, yo quiero hablar contigo, yo tengo información acerca de este incidente, pero yo prefiero que tú no me grabes. El oficial tiene la potestad de poder desactivar la cámara siempre y cuando sea una cosa, una razón legítima y una cosa que pueda ser documentada. Y una pregunta oficial, cuando la persona, vamos a decir, estos videos que ustedes tienen, pueden ser utilizados en un juicio, en una, o sea, se pueden llevar en la defensa de la persona. Ese video es evidencia, tanto como para la fiscalía, como para la defensa. Perfecto. Eso es una cosa que queda archivada por un mínimo de 30 días, que es lo que requiere la ley estatal. Esos videos se convierten en evidencia y se convierten en registros oficiales del departamento de policía. Una de las cosas que yo decía antes que empezó el programa, si una persona, por la razón que sea, espera, vamos a decir, dos meses, tres meses, antes de notificar al departamento que quiere ese video, lo más probable es que ese video haya sido borrado ya. Por la cantidad de peso que tenga en la nube y eso que se va reciclando. Pero si, por ejemplo, usted, ese video es parte de una escena de un crimen o es parte de un accidente mayor, hay ciertas condiciones, ese video se va a guardar perpetuamente, hasta el tiempo que sea necesario. Por ejemplo, ni que Dios lo quiera, un oficial responde a la escena de un homicidio. Ok. Por leyes, las evidencias en los casos de homicidio tienen que guardarse por 99 años. Wow. Ese video sería una cosa que se va a guardar perpetuamente por el resto de la vida normal de todos nosotros. Correcto. Increíble, importante. Y la comunidad, pues, está muy agradecida respondiendo. Aquí tenemos muchos mensajes en Instagram. Por lo menos nos colocan Karen Romero. En Doral es necesario controlar el límite de velocidad, por supuesto, por eso estamos hablando con las personas correctas. Lo otro, creo que no lo podemos controlar ninguno, el tocar bocina, por supuesto que no, ya eso no lo pueden controlar absolutamente nadie. Y estamos trabajando junto con el Departamento de Policía para educar a la comunidad. Hay muchas personas que vienen de otros países. Y el desconocer la ley es lo que hace que la rompan. Entonces, por eso es que estamos aquí para educar a la comunidad. Y una cosa, yo creo que hace mucho tiempo el señor que es el alcalde de ahora, J.C. Bermúdez, o la ciudad sacó un programa que decía eso aquí no se hace. Porque normalmente las personas que vienen de otros países creen que pueden tirar la basura, pueden traer a exceso de velocidad, creen que pueden comprar al policía, o para que no le pongan el ticket o algo así. Y eso aquí, ni en el Doral, ni en ninguna parte creo que aquí de... Respetar a este país como el que nos dio la oportunidad de tener una mejor calidad de vida a todos. Así es, es importante saber y por supuesto entender que todo lo que existe, las leyes que existen, es conocimiento. Usted tiene que también poner de su parte porque también es importante que las personas traten de entender cuáles son las leyes que ellos tienen que cumplir. No que tienen que ponerle un ticket para que sepan que eso no lo puede hacer, sino saber que no lo puede hacer antes de que ocurra el ticket o la situación. Bueno, quiero enlazar esta pregunta que tenemos para usted, porque aquí tenemos también al abogado de Irán Paz, que él también es experto en defensa del DUI. Yo les había hecho una pregunta con el tema del índice que existe en Doral. De jóvenes o personas que han sido arrestadas con DUI, muchas personas no entienden la diferencia, que es la pregunta que le iba a hacer al abogado antes de ir con ustedes, que no solamente el DUI se coloca por una influencia de alcohol. Entonces vamos con el abogado un momentico y volvemos con ustedes para que nos expliquen el tema del índice. Abogado, quiero que usted nos explique un poco más amplio ese tema del concepto que se tiene que el DUI se coloca porque es solamente la influencia del alcohol. Bueno, primero, muchas gracias por tenernos aquí en una compañía tan agradable como el portador de la policía de Doral y la capitán. El DUI es, la esencia del DUI es el impedimiento de las facultades físicas, que puede ser por alcohol o también puede ser por una sustancia controlada. Generalmente, obviamente, lo que tenemos en mente es el alcohol y pensamos en estar por encima del límite, por encima que es el 0.08, pero también puede ser, como mencionaste, por estar bajo la influencia de una sustancia controlada. Generalmente van a ser las drogas, como por ejemplo la marihuana y demás. En este tipo de casos, lo primero que va a pasar es el agente de la policía tiene una interacción con la persona que está manejando o en control físico del vehículo. Una cosa interesante al DUI es que generalmente pensamos al DUI que estás manejando activamente y una cosa que no se sabe, muchas personas no saben que puedes recibir un DUI cuando estás parqueado, estás sentado, mientras que tengas el ignition key, la llave de encender el carro, estás técnicamente en control físico de ese vehículo y puedes recibir un DUI. Lo que va a pasar entonces es que el oficial se acerca y va a tener pistas de cierto impedimiento. En el caso de la marihuana, por ejemplo, o de las drogas, las pistas van a ser, por ejemplo, como todos sabemos, la marihuana tiene un olor llamativo y específico. Encima de eso van a haber pistas adicionales. Cuando el oficial hable y tenga esa interacción, esa primera comunicación con el chofer, puede notar detalles adicionales, como la apariencia física, si la persona está en un desarrollo total, la manera de hablar, la habilidad de comunicarse y demás. Una vez que el oficial tiene esa evidencia, entonces va a tener la evidencia suficiente para conducir esa prueba de DUI. Y entonces van a conducir esas pruebas de carretera donde el oficial va a tener, comprobar, si se dice bien, si es más probable que no que esta persona está bajo la influencia y que las facultades físicas de esa persona, perdón, las facultades normales de esa persona están impedidas. ¿Qué son las facultades normales? Es lo que hacemos en una vida cotidiana. Y las cosas que el oficial puede ver es, por ejemplo, la habilidad de conversar, la habilidad de entender, la habilidad de caminar. Son pistas que el oficial puede ver, bien sencillas, es ok. La persona entendió cuando el oficial está hablando con ella, respondió, tuvo la habilidad de producir los documentos, como la licencia de conducir, el seguro del vehículo, tuvo la habilidad de caminar fuera del vehículo, ok. Si estás bajo la influencia, muchas veces lo que va a pasar es que puede que tropieces o que tengas un hard time, que te sea difícil salir del vehículo en ese momento. Y entonces, obviamente, vamos a tener las pistas que va a observar el oficial durante esas pruebas de carretera. Una de las pruebas de carretera más importantes, el Pentest, ¿verdad? El H&M, que el oficial básicamente va a estar mirando, usando un objeto para que la persona mire a ese objeto y va a buscar por lo que se llama movimiento involuntario de los ojos. Y va a haber pruebas adicionales que el oficial va a estar usando para buscar ese tipo de pistas. Importante esa diferencia y el punto que tocó de que el carro esté, por ejemplo, o que la persona esté parada en un lugar, que no quiere decir que el carro está completamente apagado, sino que ella tiene el control del vehículo en ese momento. Y que hay DUI por alcohol y hay DUI por droga, o sea, por marihuana. Sí, que las personas dicen, no, no, es que no iba tomado. Y muy importante, y esto es una cosa que el abogado probablemente ha visto, cuando decimos drogas, no estamos refiriendo a la marihuana y a la cocaína. También puede ser una cosa que es perfectamente legal, puede ser el SANAX, puede ser el Valium. Exactamente. Usted puede ser arrestado. Si usted está, vamos a decir que usted tiene una condición médica, y a usted le recetan legalmente, le receta un médico, le receta, por ejemplo, el Valium o el SANAX. Si usted se le va la mano y usted toma demasiado SANAX, la noche antes o ese día o por lo que sea, tenía los nervios enterados, y usted toma un SANAX o un Valium, y eso te afecta a las facultades físicas, y la manera que está conduciendo puede ser arrestado, aunque sea una droga legal, la cual está recetada a usted. O sea, es muy importante clarificar que cuando decimos droga, estamos hablando de cualquier sustancia narcótica, legal o ilegal. Correcto. Importante. Todos esos puntos y todos esos dudas que vienen aquí al programa son tan importantes que la comunidad estén claras de estas normas, por supuesto, y que no solamente, yo me tomé una pastilla y yo estoy en un tratamiento, por ejemplo, depresivo contra la depresión, y me tomé una pastilla. Pero bueno, hay que saber cómo tomarla, dónde tomarla y cuáles son las consecuencias, el efecto cuando está en tu cuerpo. Es que yo creo que, supuestamente, la ley de la Florida o en todos los Estados Unidos, el manejar es un privilegio, tener una licencia de manejar es un privilegio, no es que tiene que ser una obligación. No es un derecho. No es un derecho, es un privilegio que tiene la persona para poder manejar, o sea, tiene que cumplir unas ciertas reglas de que me imagino que esto es muy bueno que nosotros lo traigamos a tema, porque hay gente que cree que eso es una obligación, que tú tienes que tener una licencia de manejar, o que tú tienes la obligación de manejar. No, eso es un privilegio que se le da a la comunidad o a la persona para poder vivir, y también tienen sus reglas. Claro, sí, y tener en cuenta que cuando uno tiene un carro, o el auto, o cualquier tipo de vehículo, no tiene solamente su vida, sino la vida de muchísimas personas que están alrededor, que eso es algo tan vital para entenderlo. Así que vamos a hablar con ustedes del tema del índice. ¿Qué nos pueden decir de este tema del índice, de las personas que han sido arrestadas con DUI? Bueno, curiosamente estaba hablando con uno de los comandantes de nosotros. En memoria reciente, que se pueda recordar, no ha habido ningún menor de edad, menor de 18 años de edad. Eso es una tranquilidad de alguna manera. Pero nosotros no llevamos estadísticas, o sea, para nosotros un DUI es, puede ser una persona que tiene 18 años, puede ser una persona que tiene 88 años. Nosotros no los clasificamos de acuerdo con la edad. En general, ustedes lo que hacen es como una global. Sí. Ok. Y el año pasado tuvimos 127 arrestos. En el 2018, 127 arrestos. Igual. Bueno, de verdad que estamos muy contentos en ver estas estadísticas, porque definitivamente Doral es una ciudad muy concurrida, no solamente los que viven en Doral, sino todas las personas que trabajan en Doral, que vienen diariamente al Doral, muchísimas personas, miles de personas que trabajan acá. No solo eso. Si tú ves en un mapa, de la manera que Doral está localizada, tiene arterias principales que van desde una punta a otra, de la ciudad, donde tú puedes ir del oeste del condado a Miami Lakes sin tener que montarte en un expressway. Correcto. Pero lo puedes hacer por abajo, porque la 107 tiene como 20 millas de largo. O la 74. La 74 va completa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No solo son, como mencionaste, las personas que viven en Doral y las personas que trabajan en Doral, pero las personas que transitan y que atraviesan el Doral para llegar a su centro laboral, aunque sea en la playa, aunque sea en el norte, en el sur. Sí, que van a Browell, muchas personas que viven... Y muchas personas también que trabajan y tienen sus negocios, no solo los residentes, pero las personas que vienen diariamente y aumentan los visitantes, las personas que están de turismo. tenemos muchos locales que las personas quieren disfrutar. Todo el mundo quiere estar en Doral. Es muy céntrico, es un lugar muy céntrico y es un lugar que, de verdad, es un lugar... Yo soy residente de Doral y ya te digo que es un lugar que es un placer vivir y ahora trabajo ahí. Sí. De verdad que es un placer. Trabajando en Doral y sabemos que ha sido una ciudad en progreso, que ha progresado y sigue progresando y será muchísimo, muchísimo mejor de lo que es actualmente. Bueno, de verdad que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tengo una consulta que nos lo escribieron por aquí por el Instagram. Hay personas que, si quieren llamar a algún departamento, que no es una emergencia, pero quieren llamar para recibir algún tipo de información del departamento de policía, ¿a qué número pueden hacerlo? El teléfono, tenemos el teléfono que no es de emergencia, que es el 305-593-6699. Ahí tenemos operadoras que contestan 24 horas al día y si pides hablar específicamente con un oficial, hay un oficial que está ahí para atenderle. Aparte, la ciudad tiene un sistema que se llama el 311 y no sé si lo conocen. Sí. Pero el 311 es algo muy importante que todo mundo sepa por las razones por las cuales puede usar. Ahí se puede reportar de todo. Se puede reportar los problemas de exceso de velocidad, de si tienes un vecino que le gusta poner la música muy duro. Ya está. O sea, ese número cae también en donde ustedes. Nosotros recibimos los 311 también. Muy importante. Y también los otros departamentos de la ciudad, también dependiendo cómo la persona lo clasifica. Cuando entra el sistema, si pones que tienes un problema para la policía, pues viene la policía. Qué bueno. Una pregunta antes de que se vayan, a ver si la pueden contestar o lo que pasa, que para mí es, normalmente una persona que viene del extranjero, un venezolano que llega aquí, o una persona que viene de fuera del país, maneja con una licencia que no es la del país, o sea, no es de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa cuando esa persona comete una infracción? En el, no solo en el área del Doral, pero estamos hablando del Doral. En el Doral. Y, pero, va a ser en el Doral que hay mucho residente venezolano, colombiano, mucho turista. Como dice el vocero, la ciudad del Doral es una ciudad bien céntrica. Y entonces, ¿qué pasa con esa persona que comete una infracción en el Doral y se retira del país? ¿Dónde va esa multa? Que es un turista. ¿Qué es lo que pasa? O no lo arrestan, o qué es lo que sucede. Porque eso trae muchísima mala imagen a la ciudad. Por ejemplo, si yo vengo de, qué sé yo, de Nicaragua y vengo a manejar en el Doral y me ponen una infracción de exceso de velocidad y, total, si no va a pasar nada o pasa algo. O sea, una pregunta que no sé si la puedan contestar. Una de las cosas que sucede es, cuando una persona anda con una licencia extranjera y se le tiene que dar una multa, a esa persona se chequea el nombre y la fecha de nacimiento, se chequea en el sistema estatal. Si esa persona ha tenido algún antecedente de tráfico, por ejemplo, vamos a decir que estuvo aquí de vacaciones el año pasado, le dieron una multa y no la pagó. Y dice, ah, no importa. El estado de la Florida te abre un número de licencia. Bien importante. Y esa licencia se convierte, hasta la idea, como un número de cuentas. Igual que tú tienes una cuenta bancaria que está fichada contra ti, te fichan un número de licencia. Aunque tú físicamente no tienes una licencia, el estado te abre un número de cuentas, se le puede decir, un número de licencia. Y usan ese número para cargarte ahí, para anotarte la multa. O sea, al no pagarla, si tú nunca regresas a los Estados Unidos, pues te puedes reír, te puedes juzlar. Pero si tú regresas aquí de vacaciones, aunque estés aquí en Miami, o estás en Orlando paseando con tu familia en Walt Disney, y tienes un problema en cualquier lugar del estado de la Florida, eso del pasado te puede venir a fastidiar las vacaciones. Claro que sí, el récord. Y te va a costar mucho más caro que si tú hubieras sido, lo hubieras resuelto originalmente. Importante porque hay personas que creen que llegan acá, están de vacaciones, son turistas, o simplemente vienen por periodos cortos de tiempo, y regresan a su país, no, no pasó nada. Yo simplemente tengo dos, tres tickets, y ahí no importa, no pasa nada. Si no vuelve a los Estados Unidos, si no vuelve a la Florida, probablemente no va a tener... Pero si vuelve a la Florida, cuando menos se los espere, en un año, en dos años, en diez años... Tiene su número de cuentas. Se ha caído. Y va a tener que llamar al abogado. Porque lo único que lo va a zafar es el abogado, porque ya estás hablando de una cosa, probablemente, dependiendo del cargo, puede que tengas la licencia suspendida. La licencia que nunca te dieron, ya la tienes suspendida. Y si es una cosa más severa, y fue a corte, el juez te pone una orden de arresto. Entonces, la orden de arresto es como esa camisa que uno tiene, que a nadie le gusta, pero que la tiene guardada en el closet, y se mete años ahí, y el día que tu mano te la van a poner, te la van a poner la camisa esa. O la que siempre dice, que te vas a poner cuando adelgaces, y nunca adelgaces. Yo creo que eso es bien importante, porque la comunidad, hay mucha comunidad que no es reciente, o sea, que viene como turista, o vienen a quedarse. Y es muy bueno que se lo aclaremos. Es una labor que nosotros tenemos desde hace muchísimos años. Tratar de ayudar a la comunidad, a que entienda. Le aclaré desde que entró Ray, al señor Irán, al abogado Irán, y a la abogada, y a ella también, de que esto no es para confrontar, ni nada de eso, no. Esto es como de una manera de conocimiento a la comunidad. Yo le quiero dar las gracias, de verdad, a los dos, a Wendy, a ellos también, porque han participado con nosotros de una manera cordial, de una manera, se han puesto a la orden de nosotros para aclararle a las personas, porque la comunidad del Doral, que es donde más personas vienen de turismo, es donde las personas, yo he escuchado comentarios de las personas, que bueno, a mí no me importa que me pongan un ticket. A mí no me importa que me pongan un ticket, porque imagínate, no pasa nada, mi licencia no es ni de aquí. Eso aquí no se hace, por eso es el programa. Muchas gracias. Bueno, de verdad que de verdad, muchísimas gracias, estamos muy agradecidos, y sobre todo que las personas entiendan que ustedes son amigos, que son personas que nos cuidan y que nos garantizan la seguridad. Definitivamente, muchas gracias por su tiempo, y esperamos tenerlos en programas futuros, porque definitivamente fue muy importante y un placer. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, vamos a un receso y volvemos, porque vamos a hacer contacto con Grace Esquieu de Venezer Christian Academy, con el abogado de inmigración Irán Paz, y con el grupo SGV Legal. Así que vamos a hacer un receso y volvemos pronto. ¡Viva Venezuela! ¡Mi patria bella! Ya casi rompo las cadenas, ya casi grito que llegó la libertad, que llegó la libertad. Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz. Volveré a poner mis pies sobre la carretera, caminaré a un mejor futuro, ya la espera desespera. Desespera perder tanto en el daño de una era, yendo hacia atrás con tantas ganas de llevar la delantera. Como quisiera ver que se regrese el tiempo, volver a los momentos de magia y del sueño, la suerte que yo tuve cuando pequeño. Tengo que ser valiente, valiente, la fe nunca la debo perder, tengo que ser más fuerte, más fuerte, subir mi voluntad a otro nivel, espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente y saber lo que se siente. Líbrase de la tiranía, de un movimiento en agonía, de la dura situación de cada día, que vuelva la alegría, no pares que ya vamos en la vía, seguir luchando en la garantía. Si es que mis horas se fueran paradas en tierra, y guerriendo, prefiero eso que estar con la crisis modelándote, un carro, mil joyas, y otro no es la tener comida en la olla. Valiente, valiente, la fe nunca la debo perder, tengo que ser más fuerte, más fuerte, subir mi voluntad a otro nivel, espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente y saber lo que se siente. Ellos son los fantásticos, todos de Venezuela, al igual que yo, y yo también, el señor Franco de Vita, caminar en libertad, ir por las calles así normal, así no más, como ayer, sin temer, cuando llegue la paz, caminar en libertad, ir por las calles así normal, tiempos que añoro, a veces lloro, pero casi siempre río, valiente, por las calles así normal, así no más, valiente, por la vida que dejé, por las calles así normal, Venezuela no se olvida, todo lo que nos ha dado, a los que estamos aquí, y a los que están del otro lado, que puede ser tu hermana, que puede ser tu amigo, que puede ser todo lo que yo he querido, tengo que ser valiente, valiente, salir a caminar contigo, rescatar nuevamente, la sonrisa de mi gente, Víctor Muñoz, gente que desde temprano, labra con sus manos, la voz, el despertar de un futuro, que pronto verá, los fantásticos, vamos a sembrar semillas, de amor y de cambio, por nuestra libertad, Tengo que ser valiente, valiente, la fe nunca la debo perder, tengo que ser más fuerte, más fuerte, subir mi voluntad a otro nivel, espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente, y por fin saber lo que se siente, ser libre, ser libre, ser libre. Bueno y regresamos aquí a Conéctate con TFKM 94.5 FM, estábamos conversando hace un ratico con el vocero de la policía del Doral, Rey Valdés, y también estábamos hablando con la capitana Nancy Gómez Fernández, encargada de las operaciones y patrulla de todo lo que es la ciudad del Doral, y definitivamente fue espectacular ese momento, información que usted desconocía, de pronto no sabía el tema de lo de las licencias extranjeras, cuando usted está aquí como un turista, o que viene por corto tiempo y está en la ciudad del Doral, le pone un ticket por ejemplo, o en el estado de la Florida en general, eso no queda en récord, ¿qué pasa? Por supuesto que sí, cuando usted vuelve y si comete otra infracción, ya usted tiene un número de cuenta, un número de licencia que le registra en ese momento, y todo queda en récord, así que cuando usted tenga algún tipo de problema, es mejor que se vaya con esas situaciones arregladas, porque recuerden que eso aquí no se hace, vamos a tomar contacto con Gracie Skew, de Beneser Christian Academy, para hablar un poquito del tema de la educación, de lo que es un diploma de high school, un certificado, quiero verificar si Gracie ya está en la línea. Hola Wendy, sí, aquí estamos. ¿Cómo estás Gracie? De verdad que te extrañamos, creo que la próxima semana te vamos a tener aquí en el estudio, directo, para hablar con toda esta audiencia, del tema del diploma de high school, de todas las certificaciones que ustedes tienen, pero hoy te queremos hacer una pregunta específica, hay una diferencia entre un certificado y un diploma de high school, ¿cuál es la diferencia de esas dos? Bueno Wendy, realmente siempre existe una diferencia muy grande entre un certificado y un high school, un certificado es simplemente un papel, que dice que está certificado que tú te graduaste de high school, pero no quiere decir que la escuela o la institución que te esté dando ese certificado, esté acreditado, esté con todo lo que tiene que tener legalmente una escuela para trabajar, entonces un diploma, en el diploma aparece, dice high school diploma, o sea, ya cuando dice high school diploma, ya como que tiene un poquitico más de peso, la gente ya sabe dónde puede buscar, por ejemplo, es como cuando tú vas a, digamos que a una universidad, y te haces enfermero, te dan un diploma, no te dan un certificado de enfermería, ¿entiendes? No es algo que las personas con un certificado puedan ir a estudiar a Miami-Dade o a universidades, no, realmente no, si no tienen un high school diploma, un high school diploma, pues obviamente no pueden ir a universidades, no pueden ir a Miami-Dade, no pueden ir al Army, al Navy, no pueden ir a academias de policías, bomberos, que muchos estudiantes son las carreras que más les está llamando la atención hoy por hoy. Increíble, bueno, es importante saber esa gran diferencia, sobre todo cuando ya tomas un paso, de ir un poco más profundo para certificarte, o ir a una escuela técnica, o ir a una universidad, de cuál es el que necesitas. ¿Bajo qué acreditaciones está Ebenezer Christian Academy? Nosotros estamos 100% acreditados con Advanced Ed, que es SACS Accreditation, es una de las acreditaciones más grandes que hay regionalmente, esa misma acreditación no solo la tenemos nosotros, sino es la misma acreditación que tienen todas las escuelas públicas, o sea, que la magnitud de lo que nosotros tenemos, para que el oyente entienda, nosotros lo que tenemos es una acreditación full, no es que es mitad, no es que puedes hacer un poquito y un poquito, no, nuestros estudiantes pueden hacer lo mismo que cualquier otro estudiante, que es una institución pública. ¿Y cómo las personas se pueden comunicar con tu escuela, para que les des una asesoría completa, sabiendo que lo más importante es que son acreditados por estos organismos, que nos mencionaste anteriormente, dónde podemos ubicar tus oficinas, y cuál es el número de teléfono? El número de teléfono nuestro es 305-792-8242, y estamos ubicados en Hialeah. Definitivamente la ciudad que progresa, están cerquita de donde estamos aquí en el estudio, 94.5 FM Kingdom Radio, y te vamos a tener el próximo jueves aquí en el estudio, para que puedas hablar de todo eso a estos estudiantes, y sobre todo a las personas que quieren superarse por medio de la educación. Que tengas, Gracie, una excelente tarde, y siempre gracias por tu colaboración. Gracias a ti, Wendy, por tenernos en mente. Gracias. Buen día. Ok, igualmente. Bueno, vamos a hacer rápidamente, mientras organizamos la llamada, vamos a llamar al grupo de SGV Legal, y luego vamos a llamar al abogado de inmigración, Nicolás Aguado, que no pudo estar aquí con nosotros el día de hoy, pero siempre está presente, y creo que lo tengo aquí en línea en Instagram, le envío un gran saludo de parte de todo nuestro equipo. Vamos a llamarlo, vamos a llamar al grupo de SGV Legal, y recuerden que estamos aquí con los abogados de Jessica Ariste, y también Irán Paz, que están hablando de ese tema de la defensa legal, todas esas personas que necesitan una defensa. Abogado, regálenos su número de teléfono. Sí, con mucho gusto, nos pueden llamar al 305-755-2500, y estamos en la vía localizado, cualquier pregunta que necesitan. Perfecto, el número de teléfono, 305-755-2500, para una consulta privada y directa con los abogados, Jessica Ariste y Irán Paz, y ellos están localizados en el 4160 West 16 Avenida, recuerden que es todo lo que usted tenga que ver, ley familiar, casos criminales. Bueno, ya tenemos en línea aquí, vamos a verificar, muy buenas tardes. Vamos a terminar el contacto con este grupo de SGV Legal, para explicar por qué usted debe contratar a un abogado, cuando tiene un problema en su propiedad, un abogado especialista en defensa de la propiedad, y vamos a terminar con el abogado de inmigración, para que nos explique qué pasa con el DACA, qué está pasando con estos soñadores, con estos soñadores, porque yo creo que todos seremos soñadores, no necesitamos tener el DACA para ser soñadores. Ayer los venezolanos ya no son soñadores, ya tienen ese sueño hecho realidad que tienen un nuevo presidente, sobre todo un nuevo presidente que lucha por la libertad y la igualdad de los derechos humanos. Vamos a ver si ya estamos haciendo contacto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Toy for Kids Miami, tanto en Instagram como en Facebook, Toy for Kids Miami. Aquí también le enviamos un saludo a nuestro presidente fundador Giovanni Pereira, que está con nosotros aquí también hablando de todos estos temas importantes. Muy buenas tardes. Vamos a ver que estamos teniendo conexión. Vamos a verificar si estamos conectados. Ayer fue un programa muy importante. Estuvimos con el comisionado José Pepe Díaz, también tuvimos a la vicealcalde de la ciudad del Doral, Claudia María, que hablando de este tema de los venezolanos, hablando de qué está haciendo el condado también para... Usted estuvo ahí abogado, ¿le pareció interesante el programa? Muy interesante. Muy agradecido por el apoyo del concejal con el pueblo de Venezuela, y como tú mencionaste, que el sueño de Venezuela está al parecer una realidad. Y bueno, esperando a ver y si Dios quiere las cosas salen de la manera que debe salir y a ver si para los venezolanos, como la canción de Willy Chirino, nuestro día ya viene llegando. Claro que sí. Bueno, yo creo que vamos a verificar si estamos en contacto porque teníamos problemas con la conexión con el número de teléfono de SGB Legal, pero creo que ya estamos haciendo contacto. Aló, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hola, con Nicole de la oficina de Sol Velázquez. Hola, ¿cómo está Nicole? Bueno, estamos llamándole aquí de Kingdom Radio 94.5 FM, en Conéctate con TFKM. Sabemos que usted es en los daños de la propiedad, defensa de los daños de la propiedad, pero cuéntenos específicamente cuál es el servicio que presta SGB Legal y la abogada Sol Gabriel Velázquez. Ay, muchas gracias por su tiempo. Sí, nosotros prestamos servicios legales a cualquier persona que tenga una propiedad, ya sea propiedad residencial o propiedad comercial. Si, por ejemplo, tu seguro te negó el reclamo o si tu seguro dijo que tu reclamo caía debajo del deducible, nosotros te podemos ayudar para todas esas dudas o todos esos problemas que causan hacer los reclamos sin tener una guía desde el principio. Nosotros también podemos ir a sus propiedades y hacer unas inspecciones completamente gratuitas. Hay muchas personas que tienen daños y ni siquiera se dan cuenta porque creen que no están elegibles para hacer un reclamo o no saben de verdad cómo funcionan las cosas. Nosotros los podemos guiar desde el principio y hacemos las inspecciones y como les dije antes, es completamente gratuita, así que no se tienen que sentir atrapados por nada. Y nosotros también defendemos a los reclamos de que, por ejemplo, la compañía de seguro representó mal. Entonces nosotros retomamos los casos, los miramos, vemos qué es lo que pasó y entonces ahí empezamos el proceso si de verdad fue que hicieron algo malo la compañía de seguro. Importantísimo y sobre todo sabemos que han ayudado a muchísimas personas, a muchísimos dueños de propiedad y que les ayudan a recibir la máxima compensación por su reclamo. De verdad que muchas gracias por ser parte de nuestro programa, de nuestra comunidad y sobre todo contar con un grupo de abogados acreditados para la defensa. Muchísimas gracias, Nicole, por tu información. Gracias, aquí para servirles. Y ya saben, si quieren comunicarse con SGB Legal, la abogada Sol Gabriel Velázquez, si tiene daños en su propiedad, no le pagaron lo suficiente, le negaron su reclamo, puede llamarlos para una inspección gratuita al 305-908-3848 y recuerde mencionar que escuchó la información en Conéctate con TFK. Y vamos a hacer contacto de inmediato con el abogado de inmigración, Nicolás Aguado, porque queremos saber qué está pasando con los soñadores, qué pasa con este cierre del gobierno. Tenemos dos o tres preguntas que nos han hecho algunos soñadores y quiero que el abogado no las responda. Abogado, buenas tardes. Vamos a ver, el abogado sí nos contesta por acá, está aquí en línea para que por favor tome nuestra llamada para hacerle la pregunta. Estamos llamando de Conéctate con TFK. Estamos aquí en vivo, 94.5 FM 98.7. Así que vamos a ver qué pasa con los soñadores y qué pasa con toda esta situación de inmigración, porque es un tema de nunca acabar, por supuesto, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Aló? El abogado va a tener... Mucho trabajo. Mejor, exactamente. Bueno, aquí tenemos en línea el abogado. Nicolás, ¿cómo está abogado el día de hoy? Muy bien, gracias. ¿Ustedes? Bueno, bien, gracias. Estamos aquí con estas preguntas que nos están llegando, pero vamos a decirle una que nos llega de un soñador, una persona, un muchacho que está bajo la protección DACA en este momento y está a punto de vencerse y lo va a renovar. Ya él está dentro de los 150 días que lo puede renovar. Pero está preocupado con este tema del cierre del gobierno. ¿Él puede mandar la aplicación ahora o tiene que esperar a que abra el gobierno? ¿En qué le afecta eso su renovación del DACA? Bueno, el DACA lo está renovando USCIS, ¿ok? Y en referencia a USCIS aún no han parado a procesar los casos. Entonces, al día de hoy no debería tener ningún problema en gestionar la renovación del DACA. Estos soñadores que tienen ya la renovación que están elegibles para poder renovar las que están dentro de los 150 días. Sí, lo deben de hacer inmediatamente. Incluso, exactamente, para responderte, pongámosle que mañana cierra USCIS y dejan de procesar, no importa, mandemos la solicitud porque hay un mailbox rule, ¿verdad? Que es la regla del buzón que ya está en el buzón, ya lo enviamos, ya está, está fuera de nuestras manos, no es por nuestra culpa que nos lo están procesando, más el trámite ya está, ya está encaminado. ¿Y no ha habido algún cambio muy importante que ha pasado últimamente con el DACA? ¿Qué es lo último que se ha sabido que ha dicho? Lo último que sabemos es que la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de decir o no si estaba correcta la decisión del presidente Trump de eliminarlo. Por lo tanto, queda firme aún la decisión de los tribunales de menor rango que han dicho que no puede el señor Trump cancelar el DACA, por lo tanto, quedan vigentes y todo queda normal, lo dan tanto los nuevos como los que se tienen que renovar. Hay que hacerlo porque USAID tiene que cumplir con la orden judicial y continuar los procesando. Impresionantemente importante esa información. Y abogado, hablando de todo este tema del cierre del gobierno, ¿afecta en algo las personas que se están siendo ciudadanas ahora el tema del cierre del gobierno? Bueno, como decía, lo que podría único afectar tal vez es que siempre nos está pidiendo en las entrevistas que mostremos que estamos al día con child support y nuestros impuestos y lo demás para mostrar que somos personas con carácter moral y tal vez, bueno, dependiendo de lo que pase ahorita, obviamente no han podido hacer los taxis, algunas cosas así, pero verdaderamente no debería afectar en el proceso en sí porque USAID continúa tramitando las peticiones. ¿Hemos abogado a hacer una consulta directamente con usted para que haga todo este tipo de solicitudes? ¿Dónde podemos comunicarlos? Sí, el número de nuestras oficinas es el 305-444-8886, ¿verdad? Estamos ubicados en la ciudad de Código Gables, la dirección es 250, Catalonia Avenida, Suite 500, y estamos en todas las redes sociales bajo Aguado Immigration Firm. Bueno, es importante seguirlo, sobre todo en la cuenta de Instagram porque tiene muchos posts, como dicen las personas, es importante con información que de pronto usted desconoce y que debemos estar actuales con todo eso. De verdad que muchísimas gracias, abogado Nicolás. Nos vamos a ver la próxima semana para seguir hablando de este tema de inmigración que nos importa a todos aquí en la comunidad. Muchísimas gracias por su tiempo y su colaboración. Gracias a usted. Bueno, estábamos aquí con el abogado de inmigración, Nicolás Aguado. Hicimos contacto también con las oficinas de SGV Legal y estamos, por supuesto, muy agradecidos con Irán Paz, con el abogado Irán Paz y también con Jessica Ariste, que la vamos a tener la próxima semana aquí. Se van a cambiar los roles. Vamos a tener a Jessica aquí dando información de lo que es la defensa sobre la ley familiar. Y también tuvimos a nuestro presidente fundador, Giovanni Pereira, que además de que sabe de todo un poco, también es especialista porque tomó su bachelor en lo que es justicia criminal y estaba interactuando mucho con lo de los policías. No sé si tienes algo que opinar, que decir. No, Wendy, creo que este tema que traes aquí sirve para la comunidad. De verdad que es muy importante todo lo que haces para que la comunidad esté al pendiente, de que esté informada de todo lo que necesita para que vea que hay personas o hay fundaciones que ayudan a la comunidad. Yo le doy la gracia al abogado Irán, a Jessica, a la abogada también, porque participan con nosotros, han confiado con nosotros en la fundación y siempre nos están colaborando, Wendy, en todo lo que nosotros, proyectos para la comunidad. Es bien importante todo este trabajo que se hace. Por ejemplo, el día de ayer, que nosotros estuvimos allá en el otro lugar, el abogado Irán Paz, hay que movilizarse, hay que estar al pendiente, el tráfico es horrible en este Miami y siempre están con nosotros. Muchas gracias, abogado, de verdad que sí. Muchas gracias a ustedes por tenernos con nosotros. Para nosotros es un placer venir y compartir con ustedes y con la comunidad. Bueno, y ya se han acabado estos 60 minutos de información tan directa. De verdad que hoy fue muy movido el programa, tuvimos la casa llena y agradecemos al Departamento de la Policía del Doral, por supuesto, a la Alcaldía de la Ciudad del Doral, que nos dio este medio para que ellos vinieran a visitarnos el día de hoy. Y recuerde, si usted vive en Dolar o en cualquier parte del condado de Miami Day, respete las leyes porque este país le da la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Bueno, me despido el día de hoy. Estuvo con ustedes Wendy Pineda de Toy for Kids Miami Foundation, TFKM. Síganos en nuestras redes sociales como Toy for Kids Miami y me voy a ir con esta frase que no solamente es para los venezolanos, sino para el mundo entero. Cuando muere el miedo, nace la libertad. Que tengan todos una excelente tarde. Aquí termina Conéctate con TFKM con Wendy Pineda. Los esperamos en un nuevo programa de inmigración, educación, familia, finanzas y mucho más. Hasta la próxima. Gracias.